Solo tengo recuerdos ayudándote, arrebatá y mojándote, noche de locura en aquel motel De casualidad, me interesa saber si estás sola, dime que es la que, que pasa la jota Soy el menor que te descontrola, la conozco antes y ahora está crecida Y se ve bien linda, hasta la perfuma en grama, preciosa, enviosa Me enamoré de tus gritos, loquito me deja de ser totito Tú eres mi polvito ahorito, bebiendo champaña, los vidrios se empañan Me enamoré de tus gritos, loquito me deja de ser totito Tú eres mi polvo favorito, bebiendo champaña, los vidrios se empañan Dime si estará Cuando se me caiga el mundo no tenga ni peso Yo recorro el mundo si fuera por tus besos Tu cuerpo es la condenaría, no olvides presos Baby se te ve muy bien, eso fue a ti Chanel Si me se imagina, tú y yo velarme Echao pa' atrás, fumando una rosa, chico, te voy a remer No te tires pa' atrás Fina, fina, la ropa combina, yo de las costellas de la Martina Ese culo está de vitrina, es que en verdad loca tú me fascina Me enamoré de tus gritos, loquito me deja de ser totito Tú eres mi polvito ahorito, bebiendo champaña, los vidrios se empañan Me enamoré de tus gritos, loquito me deja de ser totito Tú eres mi polvo favorito, bebiendo champaña, los vidrios se empañan Enamorado de tus gemidos, cuando yo te lo meto Como loco son las aduanas, el mazo te lo encaleto Te jaló por pelo y la nárga te la aprieto En la meche tú y yo, prendiendo un bareto Mami, ponte la retro, no te pongas los tacos Cuando se los meto me dices que es berraco Sabes que yo soy un bebe, bebe bellaco Y si traje la pistola fue por culpable arrebato Fina, fina la ropa combina Yo de la costella de la Martina Ese culoto está a la medida Es que en verdad loca tú me fascina Ah, 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 pa' toda la vida Ah, ah, yeah Yo sé que no me olvida Ah, 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 ah Y está moja Ando con el letter claim Pa' que te vuelva loca I am on the beat 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 I am on the beat